si a wicca y a wicca mira yo estoy llamando pues quiero saber qué es lo que pasa que no le están poniendo agua a los presos y hace cinco y hace cinco días que no tienen agua los presos le llevaron una pi una pipa ayer y fue un cubito por preso yo tú no tienes la culpa tú eres un guardia pero el chacal que jefe ahí de la prisión se baña todos los días con agua caliente y eso es un descaro hermano tú eres cubano igual tú no puedes dejar que a los presos los traten así aunque tú seas guardia porque ellos no son animales le van a poner el agua o no yo soy manuel milanes y te estoy llamando para denunciarte que tú que no tienes la culpa que eres un guardia estás en una unidad militar que es de prisiones y en esa unidad militar hace cinco días no ponen el agua y están los presos defecando sin bañarse en tremenda mala higiene en el medio de un brote de cóvica en cuba ahora y eso lo tiene que sacar de saber el chacal tu jefe el golpeador de hombre el que tiene un expediente y tiene jurado un tribunal en una cuba libre yo quiero que tú pases eso a tu superior tú no tiene la culpa hermano tú estás en servicio militar pero no puede ser que una cárcel en cuba cinco días enteros sin bañarse los hombres ok dale cuídate si es rata y mano lo que no tiene la culpa un guardia que está haciendo agua ahí lo tiene señores en la cárcel de aguica y en la cárcel de aguica 55 días sin poner el agua cinco días sin poner el agua en una cárcel en cuba con cientos de presos ahí de que de qué grupo de 77 ustedes van a hablar en cuba cuánta complicidad en la unión europea acepta la versión cubana de los mercenarios que no tenían a que ver con la tiranía cuánta complicidad llamen a huica pregunta por emilio cruz rodríguez alias el chacal todo el mundo lo sabe por la tunda de golpe que le da a los presos hasta lo mete se mete él y su perro de de pelea de jabao un mayor del minín que le dice jabao que le caen a golpe de una mano así y le caen a golpe a los presos en su oficina él dice dios en el cielo y el chacal en la tierra tiene una cochiquera al lado él mismo en la prisión le da la mitad la comida a los presos para la otra mitad robársela y echársela a sus puercos porque él lo dice la comida a ustedes se la doy a los puercos tiene una yegua de raza camelita que le da tortilla le da pan diario se toma 10 litros de leche diario esa yegua anda en su lado en su lado blanco a todo meter le entra a la cárcel chillando goma despota trata es trata de seducir a los familiares de los presos y tratar de seducir a los familiares de los presos a los familiares tratando de darle beneficio al preso si se acuestan con él eso hace seco chino este asesino que se hace llamar el chacal está en la cárcel de aguica donde está la autoridad internacionales los supervisores la ong la embajada americana en cuba donde está cinco días sin llevarle agua a unos presos cinco días ayer llevaron una pipita y había que subir y bajar para buscar un cuba agua eso hace en aguica hoy lo están haciendo ahora después de cinco días sin agua súbete tú mismo cuba agua este hombre los viernes día de pase tiene un ritual que ir a buscarle dos palos dos palos de marabú para hacer carbón y tienes que caminar kilómetros el día de tu pase un viernes por la mañana te dice voy a buscar dos palos a kilómetros distancia regresa con dos palos si no me gusta esos palos de nuevo para cada hora tarde usted listo después regresar de toda esa caminata de kilómetros se hablan de cuatro cinco seis kilómetros donde tú encuentres un palo marabú tiene que ir a buscar los palos regresar que él le guste que lo mire te dice ok ya voy a bañarte sal corriendo baña te almuerza a las dos para que te vaya ante las cuatro de la tarde para pase si no te vienen a buscar y tú no tienes transporte porque ahí no hay usted se quedó sin pase eso hace ese asesino cómo vamos a hablar de normalización cómo vamos a hablar de de cohabitación cómo vamos a hablar de olvidarnos cómo vamos a hablar de eso como si tuviéramos una memoria tan corta y asesino como éste se va a quedar en tu casa viviendo al lado tuyo después de violar a tu hija después maltratar a tu hijo después de meter chivatón en la cárcel para que hablen del otro y aumentar la condena después de caerle a palo uno en su oficina después de quitar la comida a los presos para hacerse los puerco y tú me vas a hablar de normalización y tú me vas a hablar de que todos somos iguales y no importa cómo tú pienses no va no va venganza no pero justicia si no va va al tribunal cuba tiene que nacer libre sana y limpia en una sociedad que esos crímenes no se castigan en el futuro los nietos de chacal y los nietos de los presos se van a caer a tiro en una esquina porque no hubo condena y ya no ver condena queda el dolor y no queda confianza en la institución y así no se hace una república de leyes la república de leyes este asesino va a la cárcel si no le coge palito lo que le toque lo que diga el tribunal lo que se recoja en testimonio y lo que se pruebe en un juicio justo con un debido proceso con su acceso a la defensa no como hacen ellos con un abogado defensor independiente que le defienda su derecho sin arbitrariedades pero lo que le toque va lo que le toque va si no lo hace estaremos matándonos entre familias por años porque no es verdad que si tú mataste a mi abuelo y tu abuelo se quedó bien y tú estás viviendo en la casa que tu abuelo le quitó al otro no es verdad que tú va a vivir tranquilo en una cuba libre eso es mentira hay que depurar y hay que cortarlo de raíz como hoy está la gente hablando tontería de que qué importa pobrecito pobrecito mierda el que cohabite se va el chivatón se va el criminal se va sea donde sea y esté tan cerca de quien esté cerca si tú no lo sabía te lo advertimos y si tú no lo sabía te lo dijimos y si tú no lo sabía te lo explicamos y todavía está diciendo que eso no tiene nada que ver y que eso está bien y que qué importa y que y la gente pobrecito 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 mierda si eres de la cohabitación te va al lado mío no te quiero al lado mío no te quiero yo no cohabito yo no cohabito ni transo esto no es jugando esto de verdad y es un compromiso es mío con dios y yo a dios no le fallo porque sé que tiene los juegos pesados como yo sé que dios tiene los juegos pesados yo no fallo como yo no fallo yo te invito a que te revise cuántos hoy están ahí pero por qué así porque así porque se hizo mal y porque hay pruebas que se hizo mal y porque cohabitar es defender esto aunque tú grites que no pero a mí no me interesa tu grito a mí me interesa tu acción tú puedes estar gritando abajo del comunismo pero si tú haces lo mismo que el comunismo está orquestando para quedarse impune usted puede gritar abajo del comunismo pero usted está actuando arriba el comunismo y yo me guío por las acciones tengo demasiada cana para irme por la tontería de la palabra este oído ha sido engañado muchas veces por por musiquita por encantadores de serpientes verdad pero yo te quiero mucho tú eres mejor mientras para ti usted cohabita usted se va llámete como te llame y tan cerca de mí como esté no entiendo y no fui yo porque lo mejor de esto el que no fui yo lo que no voy a tener compasión ni debe tener compasión la ley de la república es que quede impune una cohabitación que defienda una amnistía de tipejos como el chacal yo estuve becado y yo sé cómo es una vida interna en una beca donde es más fuerte que va el que manda y donde se manda injustamente y se abusa de los otros y se pone a limpiar baño y se pone a traerle comida los fines de semana yo sé lo que es eso yo lo sé yo lo sé imagínese usted una prisión el poder absoluto que tiene un jefe de prisión sobre todos sus recluidos usted no tiene ningún amparo usted está a la absoluta disposición y voluntad de asesinos como éste que no tienen contrapartida que te está matando de hambre busquen lo que es la pecera en aguica pregunten que es la pecera en aguica y como tú bajas de peso en días como te malnutren todo eso porque este hijo de perra le tiene que dar comida a sus cerdos en una cochiquera de más de 40 cero que tiene al lado y le tiene que dar 40 tortillas y panes tostados y 10 litros de leche a una yegua porque le gusta y le tiene que pagar 10 mil 20 mil 100 mil pesos a la pata un gallo porque además gallero tú quieres tú quieres que esta gente se queden ahí y que no vayan a la cárcel o habita déjate enamorar qué importa la política somos todos iguales familia de allá con la de aquí y tú me manda un regalo y otro hermano y para qué transformar si se puede reformar allá tú y tú y madurez allá tú y tú tontería aquí no aquí no hay invento somos viejos somos grandes porque tiene mi familia no es regalado porque tiene mi familia es luchado y traqueteado la calle así que yo sé de lo que estoy hablando y no tomo ninguna decisión en consulta ni sin base de hoy gracias a dios que de quien me rodeo políticamente tienen la habilidad la solvencia moral y la experiencia y no digo sólo en cuanto como para decirme cuando me equivoco o validar cuando no es así para mi sorpresa algunas personas sobre los últimos eventos cuando sean cuando lo hemos informado su respuesta ha sido tú eres el último que te enteras hace rato eso tiene bandera roja tú eres el último que te enteras manuel estás comenzando en esto los años no son por gusto hay comportamientos que delatan entonces bueno yo quiero ser de los últimos que se entera pero no toma decisiones sin estar seguro de lo que hace no